Diferentes corporaciones policiales apoyadas por el ejército y la Guardia Nacional realizaron operativos en municipios de Sinapecoro y Álvaro Obregón, esto tras un enfrentamiento que protagonizaron sujetos armados en diferentes vialidades de dicha región. Cabe recordar que la contienda entre los empistolados no dejó lesionados ni fallecidos, pero sí al menos seis vehículos quemados, los cuales utilizaron los sodichos para bloquear las carreteras. Los delincuentes también colocaron estrellas, ponchallantas y piedras para impedir el paso. Los hechos de violencia se registraron esta mañana en distintos puntos de la autopista México-Balajara, la desviación Álvaro Obregón, la carretera libre a Guajúmbaro, la altura de la población del pueblo viejo Queréndaro, en la cercanía de la comunidad de Las Peñas, en la región de Sinapecuaro, así como localidades de Ojo de Agua y La Purísima, ambas de Sinapecuaro. Patrulleros de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Militares atendieron la emergencia y acudieron a dichos lugares para restablecer la circulación, devolver la calma en las citadas demarcaciones y garantizar la seguridad de los habitantes y automovilistas.